Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle una vuelta de terminación. Yo voy a hacerle una puntilla y ustedes pueden escoger la puntilla que ustedes deseen y puedan adaptarla aquí a su carpeta. Yo voy a utilizar un hilo naranja. Pueden usar el hilo que ustedes deseen. Pueden usar el mismo color blanco, pero para destacar un poco más voy a estar utilizando este hilo de aquí. También es de algodón. Ahora vamos a prenderlo bien aquí en la esquina y vamos a hacer una, dos cadenas. Vamos a venir aquí al siguiente punto y prendemos con un punto bajo. Así. Luego vamos a rematar este pedacito de hilo. Ahora, vamos a hacer dos cadenas. Enlazamos el hilo dos veces en la aguja, dejamos este espacio y en el siguiente vamos a hacer cinco puntos altos dobles. Llevamos dos. Un, dos, tres, cuatro, y cinco. Así. Ahora, dos cadenas nuevamente, dejamos este espacio y aquí encima del siguiente punto prendemos con un punto bajo. Así. Ahora, a continuación, dos cadenas. Vamos aquí al siguiente punto y prendemos con un punto bajo. Dos cadenas nuevamente, enlazamos el hilo dos veces en la aguja y vamos a este espacio, dejamos uno y en el siguiente hacemos cinco puntos altos dobles. Dos cadenas nuevamente, enlazamos el hilo dos veces en la aguja y vamos a hacer cinco puntos altos dobles. Vamos al siguiente punto y prendemos con un punto bajo. Así. Dos cadenas nuevamente, vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Y eso es lo que vamos a repetir hasta aquí, hasta la esquina. Y se vuelva a repetir nuevamente la misma secuencia. Yo espero que ahí no queden dudas por qué repetir la misma secuencia. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Para terminar este lateral, como les explicaba, se hacen las dos cadenas, vamos a venir aquí bien en la esquina y prendemos con un punto bajo. Y así nos queda ese lateral, miren. Ahora, para hacer ahora el otro lateral, vamos a repetir dos cadenas, venimos aquí al siguiente punto y prendemos con un punto bajo. Ahora, dos cadenas, enlazamos el hilo dos veces en la aguja, dejamos este espacio y en el siguiente repetimos los cinco puntos altos dobles. Yo espero que ahí no queden dudas, por qué repetir la misma secuencia que hicimos en este extremo de aquí. Repito que esta es una sugerencia, ustedes pueden hacer la puntilla que ustedes les guste y puedan adaptarla fácilmente aquí. Ahora realizamos las dos cadenas, vamos al siguiente punto y prendemos con un punto bajo. Seguido de dos cadenas, vamos al siguiente punto y prendemos un punto bajo. Y esa es la secuencia que vamos a repetir. Voy a hacer una pausa y ya regreso para cerrar esta primera vuelta. Ahora, ya para terminar esta primera vuelta, vamos a hacer las dos cadenas y venimos aquí donde iniciamos y cerramos con un punto deslizado. Así nos quedó esta primera vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda y final. Vamos a caminar con un punto deslizado hasta llegar aquí, al medio de esas dos cadenas. Creo que con una es suficiente. Vamos a hacer otro punto deslizado. Así. Ahora, hacemos una cadena y hacemos un punto alto aquí, encima del siguiente punto alto doble que hicimos aquí. Recuerden que aquí tenemos cinco. Así. Ahora, tres cadenas. Vamos a hacer tres puntos altos pasando por detrás de este punto de aquí. Uno. Dos. Y tres. Así. Ahora, hacemos un punto alto, dejamos por el medio un punto y en el siguiente, realizamos el punto alto. Así. Tres cadenas. Y repetimos tres puntos altos pasando la aguja por detrás de este punto de aquí. Tenemos uno. Uno. Dos. Y tres. Un punto alto dejando uno por el medio. Así. Así. Ahora, tres cadenas para repetir los tres puntos altos pasando por detrás de ese punto. Uno. Dos. Y tres. Así. Vamos a hacer una cadena y venimos aquí al medio de estas dos de aquí y prendemos con un punto bajo. Y así nos quedó nuestro primer diseño. Miren qué bonito. Tres. Ahora vamos a hacer el segundo. Repetimos una cadena. Un punto alto en el primer punto. Tres cadenas. Tres puntos altos pasando por detrás del punto. Tres. Tres puntos altos pasando por detrás de ese punto. Tres puntos altos pasando por detrás de ese punto. Tres puntos altos pasando por detrás de ese punto de aquí. Una cadena. Un punto bajo en estas dos cadenitas. Y ahora es repetir la misma secuencia. Luego que se termine esta vuelta es solo estirar los puntos. Y miren qué bonito les va a quedar esta terminación. Para hacer la esquina se hace la cadena. Y se prende aquí en estas dos cadenitas de aquí. Ahora. ¿Qué se va a hacer? Vamos a hacer un punto bajo encima de este punto de aquí de la esquina. Y otro punto aquí dentro de estas dos cadenitas. Así. Ahora hacemos una cadena. El punto alto encima del primer punto. Y ahora sí se repite la misma secuencia. Los tres puntos altos para hacer el pétalito. Dejamos uno por el medio y en el siguiente hacemos el otro punto alto. Tres cadenas. Tres puntos altos por detrás de ese punto. Y ahora es solo seguir la secuencia. Y para terminar la vuelta hicimos la cadena. Ahora vamos a venir aquí a estas dos cadenitas de aquí. Y prendemos con un punto bajo. Ahora. Donde comenzamos aquí. Y vamos a hacer un punto deslizado para rematar y cortar ese pedacito de hilo. Ahora es solo. Voy a hacerle un nudito. Con este pedacito que me quedó del inicio. Y luego es solo ir escondiendo todo este hilo. Escondo estos pedacitos de hilo. Bueno y así me quedó mi carpeta. Miren que bonita queda. Y es super fácil de hacer. Es solo seguir el paso a paso hasta el final. Bueno hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar su like. Un beso y hasta la próxima. Chao.